De cara a cara, todo el porvenir ¿Qué meta puede hablar? Si no es la meta de vencer o morir En cada cuadra un comité En cada barrio revolución Cuadra por barrio, barrio por pueblo País en lucha, revolución Desde las cuadras crece mi país Se desanoya y se proyecta así ¿Qué importa el reto? La respuesta es En cada cuadra un comité En cada barrio revolución Cuadra por barrio, barrio por pueblo País en lucha, revolución Desde que el sol rompió su monte Y el enemigo su consuelo Ya desde entonces la respuesta fue En cada cuadra un comité En cada barrio revolución Cuadra por barrio, barrio por pueblo País en lucha, revolución Y desde la sierra, la ciudad Tanto en el monte como en el mar Cuadra por barrio, barrio por pueblo A la vanguardia va el comité ¡Olé, lo, le, lo, le, lo, la! ¡Olé, lo, le, lo, la! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!